El IRS cambiará y recaudará miles de millones en impuestos. Bienvenidos. La administración del presidente Biden busca asegurarse de que los contribuyentes, en gran parte los estadounidenses, más ricos, con mayor dinero, paguen los impuestos que deben legalmente. Hasta el momento, el Departamento del Tesoro estimó que la llamada brecha fiscal, o la diferencia entre lo que se debe o lo que realmente se pagó, fue casi de 600 mil millones en 2019, y alcanzará los 7 billones durante la próxima década. Por este motivo, los funcionarios del Tesoro dicen que la brecha fiscal en realidad beneficia desproporcionadamente a las personas que ganan más. También recalcar que el objetivo principal es promover la equidad en el sistema tributario, porque no es justo lo que sucede. Ahora, las personas que ganan menos de 400 mil dólares al año pueden estar tranquilas, ya que el año no serán auditadas con más frecuencia, ya que en los últimos años. Esto dijo luego de que el presidente Joe Biden prometiera que no aumentaría los impuestos a las personas que ganen menos de esa cantidad. Entonces, cuatro iniciativas se han creado para cerrar la brecha y asegurarse de que los estadounidenses no adeuden impuestos y paguen. Los funcionarios del IRS creen que se podría recaudar 700 mil millones en ingresos tributarios adicionales durante la próxima década. 1.6 billones en la siguiente. El primer paso que la administración planea dar es reconstruir el IRS. Como bueno, se gastará casi 80 mil millones para contratar y capacitar a agentes enfocados en actividades de cumplimiento complejas, modernizar su sistema y mejorar el análisis de datos. Para el Departamento del Tesoro, esto ayudará a recuperar el terreno que la agencia perdió con los recortes presupuestarios, ya que fue por esto que se convirtió en una fuerza laboral un declive durante la última década. Para cambiar, la agencia también deberá contratar al menos 5 mil nuevos miembros del personal de control. Por esto, los funcionarios del Tesoro estiman que los cambios permitirán a la agencia recaudar en el lado conservador 320 mil millones de dólares adicionales solo durante la próxima década. Asimismo, la administración de Biden quiere que el IRS obtenga información más completa de terceros. ¿Para qué? Bueno, los bancos podrían ayudar a verificar las presentaciones informadas, también la información de terceros, como los formularios W-2. Esto ayuda al IRS a verificar los ingresos de los contribuyentes y ayuda al gobierno a recaudar más del 95% en los impuestos adeudados. Ahora, la propuesta del presidente Biden es buscar recopilar información de las instituciones financieras sobre las cuentas que tienen los contribuyentes, como el flujo de dinero que entra y sale de las cuentas bancarias, lo que le ayudará a orientar mejor la aplicación de la ley y aumentar la fiscalización de los evasores fiscales adinerados. Los funcionarios dicen que esto no agregaría requisitos a los contribuyentes. La propuesta también pagaría para revisar la tecnología utilizada por el IRS para ayudar a identificar la evasión de impuestos y atender a los clientes. Esto se da porque, aunque parezca mentira, el sistema actual que utilizan se remonta a la época de 1960. Por lo que, según los funcionarios, este sistema es el más antiguo del gobierno federal. Esto es increíble, ya que se debería tener uno de los sistemas más nuevos, ya que de esto depende todas las personas que dependen y viven en este país. Con todo esto, el IRS aumentaría sus herramientas para detectar dinero no declarado. Por estas obvias razones, es que el IRS tiene desafíos al tratar de identificar al 100% las declaraciones de impuestos sospechosos. Por consiguiente, estos cambios también mejorarían los servicios a los contribuyentes y facilitarían la comunicación entre ellos y el IRS. Sin embargo, después de pasar la temporada de impuestos, el IRS ha estado recibiendo críticas de los legisladores y contribuyentes por su servicio al cliente y sus retrasos. El comisionado, Charles Redding, para justificar el trabajo de la instancia federal, dijo que en un momento la agencia estaba recibiendo hasta 1,500 llamadas por segundo. De igual manera, el tiempo promedio de llamada también ha aumentado de 14 minutos históricamente a 19 minutos en promedio, ya que el IRS asumió responsabilidades adicionales de ayuda ante la pandemia. Por esto, el IRS deberá cambiar y se estima que con las nuevas renovaciones que entrarán en vigencia en 2023, generarán 460 mil millones que durante la próxima década. Más dinero. ¿Qué opina usted de este tema? Cuéntenos en sus comentarios. ¿Ya se ha suscrito a este canal? Hágalo. Denos un comentario y un me gusta a este vídeo.